Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra oración de la noche de descanso. Como cada noche le ponemos al Señor lo que somos, lo que tenemos. Entregamos nuestros pecados, miserias, nuestros cansancios, nuestras iras, nuestras frustraciones, nuestras incomprensiones. Rezamos por los enfermos, por los que atraviesan momentos difíciles, por la vida de ustedes, sus familias, por toda nuestra ciudad de Calama, sus pueblos del Alto del Loa y Atacama la Grande, por cada una de las personas que se encomiendan a la oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo, oh morada iluminada, mansión de todo consuelo, por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio, y te miraremos sin miedo, como vigilia de amor, te ofrecemos nuestro sueño, tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Hagamos oración con el Salmo 4. Oramos por Mario Carrillo y su familia. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten pie de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo trajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Saberlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblar y no pequéis, reflexionar en vuestro lecho, ofrecer sacrificios legítimos y confiar en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que se abundara en trigo y en vin. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Salmo 133 Y ahora bendecir al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantar las manos hacia el santuario y bendecir al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecir al Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente un. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repitirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comendamos la vida a Leticia Anaya y toda su familia, por Vilma Roxana, por Jennifer Cabur, por Mónica Cruz, por Don Enrique Coria, por Marta Rojas y toda la familia. Que en esta noche el Señor nos dé la gracia de amar, de perdonar, de servir, de ayudar sin esperar nada a cambio. Que podamos ser luz para tantas personas que hoy están en la oscuridad de la tristeza, de la amargura, de la desolación, por aquellos que atraviesan momentos difíciles y no son comprendidos. Por tantas situaciones difíciles, se las ponemos al Señor para que Él siempre con su amor misericordioso nos dé ese abrazo como el Padre del Hijo pródigo y nos cura con su sangre preciosa contra las fuerzas del mal. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana ya aclarará el nuevo día de la celebración del domingo. Nos llene con la alegría de la resurrección de tu reino, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones. Recuerden, mañana domingo tendremos nuestra misa a las 8 de la mañana. Los espero. También habrá las 10 de la mañana, 12 del día y 7 de la tarde. Nos reencontraremos. Un abrazo. Un abrazo.